Estamos con Maxi Lajunza, ganador con el aire, Sardo Janviterbo. Maxi, amigo, felicitaciones, contamos un poquito del desarrollo. Bueno, el caballo la verdad que nos daba en ventaja, tenemos que aprovecharla, lo damos. El caballo salió firme hoy, corrió parejo toda la vuelta y de arriba se la aguantó bien. Le alcanzó para ganar, creo que bastante poco. Un caballito que bueno, cuando empezó su campaña, te acordás con algunos problemitas, de galope, se ha firmado y creo que... Mi hermano lo quería regalar, vender. Y a mí me gustaba. Pero tenía colisiones, era ligera, mostraba. Tenía furia, tenía furia, había pedazos de vida, había un día galopó como cuatro veces, los alcanzó, hizo segundo, arriba era una cosa... Pedazo de furia tenía siempre, pero bueno, había que educarlo y bueno, y ya dirigimos un poquito acá, un poquito allá y hoy la verdad que lo estamos disfrutando. Es un caballo que creo que va a rendir, creo que va a ganar algunas más y bueno, se va a hacer de carrera. ¿Ya llegó la máxima categoría con esta Maxi? Sí, con esta sí, llegamos, la otra vez habíamos rebotado, pero bueno, con esta llegamos. ¿Qué perspectiva tenés con el caballo para el próximo año? Y... ¿A firmarte la categoría y...? Sí, sí, vamos a ver. Yo creo que... Un caballo que... Todavía no tocó su techo. Como dirían, pero va muy bien, lo llevamos medio de pasión, no nos queremos enloquecer, porque... Tiene pocas carreras también. Pocas carreras también. La verdad que... ¿Cuál fue tu expectativa hasta el momento? Sí, 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 ya está. Estamos en primera, ha ganado el clásico. Es un caballo que realmente... En las carreras difíciles, se hace más pingo. Y en la gizona, a lo mejor más accesible, te hace una macana. Pero... Es un caballo que... Que, bueno... Que tenemos mucha fe. Disfruta correr. Sí, sí. Bueno, amigo, ¿con qué les habéis compartido? Bueno, con mi hermano, con Facu, con el dueño, con mi papá y con todo el Don Cocho. Bueno, otro por otro mapa de Don Cocho. Así que, bueno, esperamos que... Ojalá. Que el fin de año puedan disfrutar de las estadísticas también. Ojalá. Bueno, amigo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.